de que todo comenzara. Decime una cosa, Sebastián, ¿vos con quién tuviste una relación de los dos? No, mirá, yo no llegué a tener una relación, pero tuvimos una relación por chat, como virtual, con Tomasito Zuller. Con Guido Zuller tuve una relación de amistad, porque yo lo conocí personalmente a él en el estreno de la obra de Jay Mamón. ¿Quién es Jay Mamón? Jay Mamón, ¿eh? Pero la relación así como posta fue con Tomasito Zuller, pero tampoco fue mucho tiempo. Ahora, Sebastián, es verdad, Sebastián, ¿es verdad que vos tenés videos prohibidos de Tomasito? Fotos. Sí, sí, sí. De hecho, ayer estuve en Canal 9 con Denise Dumas, y ella tiene todas las pruebas, o sea, las pruebas están, pero hay cosas que las podemos hacer. Pero pará, pará, porque puede ser una amenaza o una extorsión esto. Porque si vos tenés videos y los anunciás, ¿para qué lo haces? No, 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 es para amenazar, solamente para que vean que, porque Ido me dijo que yo fui a buscar cámara y nada que ver. O sea, las cosas están, no es que fui a hablar. Pero entraste, Sebastián, entraste gritando, esto es un circo, vos estás despechado. Bueno, es verdad. Apelás al amor de Tomasito. O sea, ¿querés extorsionar o querés plata? Porque esto termina en un juicio. No, no, no. ¿Sabés qué pasa? Tomás, yo le entré a hacerle un favor a Guido, le dije a ese pibe, no te quiere, porque el pibe en realidad no lo quiere, lo único que está cerca de él es por la herencia. En realidad, al principio empezaron diciendo que era el hijo, que después era el hijo. Vos decís que, vos decís, Sebastián, 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 vos decís que Tomasito se casó por la plata. Sí, sí, para mí es interesado, el pibe no lo quiere. Pero vos sabés que tengo entendido que firmaron un contrato pronuncial en el cual si se divorcian a él le queda un centavo. ¿Le queda un centavo? No, si se divorcian no. Bueno, pero no se van a divorciar. Bueno. Igual a no saber si fue legal el casamiento. ¿Cómo no va a ser legal? Si había una jueza ahí que firmó todo y había testigos, Pia, Joe y Chiché. Qué raro que vos dijiste que era un circo. Vos dijiste que era un circo, Sebastián, y entraste vestido de rosa. Bueno, el que tiene un día de rosa no se me dice que era un circo. Yo tengo una camisa rosa. Una camisa, no es ese rosa. Que vino se volvió el pollito al horno con papa de la hermana, lo inventó la hermana y toda esta historieta. A mí me gusta el pollito al horno con papa. Sebastián, vos no estarás buscando, de casualidad, digo, vos no estarás buscando fama. No, no, para nada. Pero para nada, si yo no la necesito, si soy modelo, pero no es la primera vez que tampoco aparezca la tira. Escuchame, Sebastián, ¿y vos le querías hacer un favor a Tomasito? Claro, a Guido, yo le digo, el pibe este no se merece de tu denuncia. Y ahí le cuento lo que pasó, porque Tomasito unos días antes me bloquea del Instagram y todas las redes. Yo he sabido que se van a casar, me avisa una productora y David Cablino, el periodista de Infama. Igual, Sebastián... what the fact, no lo puedo creer. Querido Sebastián, querido Sebastián, quiero decirte que sos un caradura. ¡Oh! Caradura, porque este contrato matrimonial es legal, por más que vos digas lo contrario. Es legal. Segundo, no se entra, dejame terminar porque yo te escuché bastante y me aturdís mucho. Por otro lado, acá si hay amor o no hay amor, lo va a decidir el tiempo y demás, no somos nadie para juzgarlo. Te cuento algo, sin llegar a pasarle algo a Guido dentro de dos, tres meses, Tomasito no cobraría la pensión o la jubilación o todo lo que estamos nombrando, ¿sabés por qué? Porque vos tenés que cumplir un año y demostrar que lo querés, lo amás y demás, con lo cual no se cumple ese tiempo y el sindicato puede alegar que se casaron por interés que sería el caso. Y por otro lado, si hay un contrato prenuptial que la ley también te lo permite porque cuando te casaste preguntan ¿qué da 50-50 todo lo que tienen a partir de este momento o quieren firmar un contrato prenuptial? Aclara una cosa, quienes dijeron que acá había un tema de negocio, de negocio fea la palabra, herencia y de plata fueron ellos, los propios novios. No, está Marote en línea, Marote. Sí.